Si mis palabras conservan el aliento Las viejas huellas de mi vida cantarán Muere el deseo, ya no estás a mi lado Y en la noche infinita las estrellas llorarán Yo le pido al viento y a la noche Que te dé la fuerza para no quererte Llore el alma y al final presiento que tu amor me causará La muerte Busco en las noches serenas de mi tierra La triste nota que brota de un acordeón Para sentirme de nuevo enamorado Yo vengo del pasado de versos y canciones Sigo la senda de mis antepasados Y encuentro que sufrieron por culpa de un amor Yo le ruego al viento y a la noche Que me dé fuerza para no quererte Llore el alma y al final presiento que tu amor me causará la muerte Miraré hacia el cielo y entre las montañas Volarán mis pensamientos muy lejos de aquí Con paso muy firme buscando un camino Donde pueda detenerme al olvidarte a ti Bajo un nuevo cielo Bajo un nuevo cielo sembrar nueva vida Una de esperanza donde pueda ser feliz Yo sé Que no lo encuentro Ese Camino largo Largo Como mis penas Penas Que me hacen daño Largo Como mis penas Penas Que me hacen daño Hombre, cómo no Si mis palabras conservan el aliento Las viegas huellas de mi vida cantarán Vuela el deseo Ya no estás a mi lado Y en la noche infinita Las estrellas llorarán Poco muy firme de vida en el lugar Sentimientos heridos Tan solo quedarán Amanece y llega un nuevo día Mil puñales me parten el alma ¿Qué será de la esperanza mía? Por favor devuélveme la calma Mirar hacia el cielo y entre las montañas Volarán mis pensamientos muy lejos de aquí Con pasos muy firmes buscando el camino Donde pueda detenerme al olvidarte a ti Bajo un nuevo cielo Bajo un nuevo cielo Sembrar nueva vida Una de esperanza donde pueda ser feliz Yo sé Yo sé Que no la encuentro Que sé Camino largo Largo Como mis penas Penas Que me hacen daño Largo Como mis penas Penas Largo Como mis penas Penas Que me hacen daño Que me hacen daño Gracias por ver el video.